Hola, ¿qué tal? Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. Pasaron años y gobiernos que lo ocultaron. Hubo políticos que compraron voluntades de jueces y, además, también creyeron que los salvadoreños lo habían olvidado. Pero nunca pensaron que llegaría el día en el que sus atrocidades serían pagadas con creces. El Salvador fue golpeado por infinidad de veces por el conflicto armado. Eso ha sido parte de su historia, pero también lo ha sido la injusticia, el engaño y la corrupción en el sistema que daba paso a que los responsables de grandes asesinatos y masacres quedaran libres, limpios y hasta con dinero. Pero eso se acabó, ya que hoy en día en El Salvador se está persiguiendo cualquier delito, no importa que haya pasado hoy, ayer o hace 30 años. Les hablo específicamente del condenable caso de la masacre de los jesuitas, ese suceso que dejó boquiabiertos a los medios internacionales y que por mucho tiempo no tuvo resolución alguna. Hoy, la Sala de lo Constitucional decide reabrir el caso para dar con cada uno de los responsables, ya sea directos o indirectos. El recurso de amparo presentado por el fiscal general Rodolfo Delgado dará paso a que varios areneros tengan una amena invitación para declarar todo lo que sucedió y uno de los primeros citados a comparecer será nada más y nada menos que Alfredo Cristiano. Mira nada más, una vez más veremos a este hombre sentado en el bando de los acusados, pero esta vez no será por los famosos estipendios, sino por haber ocultado y maquinado la verdad. Aunque en su entonces presidencia se haya mostrado confiable y seguro ante los salvadoreños, sus palabras fueron totalmente vacías, ya que nunca movió un solo dedo para responsabilizar a sus compañeros areneros. Creo que se envía un gran mensaje, tanto nacional como internacionalmente, que El Salvador está por la justicia y que El Salvador va a luchar para conseguir justicia en este y en otros casos. No es justo que una persona que se roba una gallina pase una década en la cárcel y las personas que estaban en altos puestos en el gobierno, altísimos puestos en el gobierno, ordenen masacres y pues básicamente el crimen pase en impunidad total con la complicidad del sistema de justicia. Y es importante porque se hace justicia en sí, pero también es importante porque se envía el mensaje de que ya no solo se va a perseguir al delincuente de abajo, sino que también se va a perseguir al delincuente de arriba. Rodolfo Parker, en su calidad de abogado en el caso Jesuitas, omitió y destruyó muchísima información con tal de salvarle el pellejo a sus financistas, cosa que fue descubierta tiempo después y que tampoco fue señalada por ningún gobierno arena frente. Sin embargo, aunque Parker ande huyendo de aquí para allá, rebotando de frontera en frontera, más temprano que tarde deberá pagar por cada una de sus fechorías. Aunque crea que está oculto, ya todos sabemos de su paradero en Guatemala. Como que mucha imaginación no tiene porque su lugar de escape fue nada más y nada menos que país vecino de El Salvador. Rodolfo Parker, hace unos cuantos años, como yo le he acusado de encubridor, basándome en lo que dice la Comisión de la Verdad, que le acusa de encubridor, vino a verme y me dijo que efectivamente uno de los militares le había dicho que había luz verde del Estado Mayor y del alto mando. Que se lo dijo a Cristiani, Cristiani le dijo dígaselo a la Comisión Militar, se lo dijo a la Comisión Militar presidida por el general Villamariona, y que los militares decidieron no decir nada sobre eso. Eso es lo que me dijo a mí Rodolfo Parker. Entonces, pues evidentemente que Rodolfo Parker encubrió me parece obvio. El presidente Nayibuque le compartió la resolución de la Sala de lo Constitucional, haciendo énfasis en cómo la comunidad internacional había tomado tal noticia, y más específicamente el país de origen de los jesuitas, España. España manifiesta que esto es una resolución histórica, y a la vez una luz de esperanza que abre el camino hacia la verdad y la justicia. Por supuesto, también señalan la importancia que los casos sean reabiertos, tanto las vulneraciones de derechos como las atrocidades como estas y otras masacres. El Salvador reabrirá el caso del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, tras la decisión este miércoles de una sala de la Corte Suprema de invalidar un sobreseguimiento a los militares implicados. El asesinato se cometió en el marco de la guerra civil. Ante la falta de justicia, los familiares de los sacerdotes impulsaron en 2009 un juicio en España, donde condenó al coronel inocente Orlando Montano a 136 años y cuatro meses de cárcel. ¿No les parece extraño que los padres de la UCA no se han pronunciado a favor del caso? Miren nada más, los que deberían de estar más interesados se han quedado calladitos, como que si no les importa. Tanto Andrea Oliva como Chema Tojeira han sido críticos en infinidad de las cosas del gobierno de Nayibukele. Es más, han sido los número uno en pronunciarse, pero hoy que si deberían hablar, no lo hacen. ¿Se les habrá ido al internet? ¿No que muy empeñados en la justicia y en la democracia? Aquí es donde ambos demuestran que son falsedad e hipocresía. Es por eso que sus discursos de doble moral no tienen ninguna relevancia, pues lo que predican está muy lejos de sus acciones. Pero si hablamos de falsos, ¿quiénes creen ustedes que se llevan el premio mayor? Aquí una pista, su bandera tiene tres colores y fueron los responsables de estas muertes y otras más. Exactamente, los escuadrones de arena. Como era de esperarse que salieran a ladrar a defender a sus amos, entonces se enviaron a su chucho más flaco para brindar declaraciones ante la prensa. Nada más escuchen lo que dijo el diputado de la fracción esquinera, Francisco Lira. Los sacerdotes jesuitas que fallecieron. ¿Perdón? ¿Fallecieron? No señor, deje de maquillar las cosas. Los jesuitas no fallecieron, sino que fueron vilmente asesinados. Y los responsables fueron nada más que los de su partido. Además, este hombre asegura que esto es un show político. No, es que para pensante no se estudia. ¿Hay algo que tengan en común los opositores? Sí, ¿y saben qué es? Hablar puras tonteras. Si hay alguien que le encanta hacerlo es a Evelyn Martínez, que durante un programa chafero que se comenzó a transmitir hace poco, dijo que las remesas que reciben los salvadoreños son una maldición. Según esta mujer, todo el esfuerzo que hacen los salvadoreños es por gusto y por hacer el mar. Díganme quién le habrá dado el título a esta señora, porque de economista no tiene absolutamente nada. Además, le encanta remeter en contra del presidente Nayib Bukele y también en contra de los funcionarios actuales, como lo hizo recientemente con el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, a quien lo llamó un servil de supuesto régimen dictatorial, invencible y peligroso de Nayib Bukele. ¿Por qué están migrando estas personas a beneficiarse de una economía que no es la economía salvadoreña? ¿Cuántos compatriotas han sufrido vejaciones, mutilaciones, violaciones y hasta la muerte por enviar estas más de 7 mil millones de dólares en remesas que ha sostenido el crecimiento económico del 10%? No sería ya tiempo de que miráramos las remesas no como una bendición, sino como una maldición de la economía salvadoreña. ¿Saben quién es realmente un servil? Mauricio Funes, quien salió en defensa del supuesto pastor Mario Vega y también del rector de la UCA, André Bolívar. Ya saben, defendiendo sus intereses, ya que entre opositores se dan la mano porque son unos lamebotas de diferentes partidos políticos. Pero para rematar este prófugo de la justicia quedó muy resentido luego de que se volvió viral un video en donde aparecía en una entrevista con notables grados de alcohol. Según Funes, la persona que lo entrevistó tuvo la mala intención de arreglar el video para que pareciera que estaba drogado. Además, además, advirtió que iba a proceder a demandar al presentador del programa. Es decir, que Funes, además de drogado, borracho, también es un ridículo. ¿Cómo piensa hacer una demanda fuera del país? ¿Y acaso él está limpio de delitos como para dárselas de correcto? Y por último, se nota que no estaba en sus cabales, ya que a la hora de hablar frente a la cámara se miraba muy inútil y no es la primera vez que lo hace. Si yo fuera presidente, yo no hubiera ido a negociar con los chinos 100 millones de dólares para construir un hospital de especialidades, para construir una nueva universidad, para construir la infraestructura vial que el país necesita. No un estadio, no un estadio nacional teniendo ya dos, que lo que tienen que hacer en todo caso es remodelarlos. Pero bueno. ¿Ustedes conocen la misión de un verdadero periodista? Es hablar con la verdad y traer la información de primera mano. ¿Saben cuál es la misión de un panfleto que escribe para la revista Factum? Emitir falsa información, inventar datos que no existen y hablar sin ningún fundamento. El pluma pagada de Héctor Silva Ábalos, quien por cierto ya tuvo problemas con la justicia, decidió escribir un artículo completo de mentiras y más mentiras. Lo denominó los vínculos ocultos entre Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández. Según el escrito, la unión entre Bukele y Juanito se basa en una relación de negocios y entre varios párrafos que además parecían una historia de terror, Silva asegura que Bukele ha sido aliado del presidente hondureño y que incluso que le está copiando un tanto la manera de gobernar. Aparte, vincula a Bukele entre negocios ilícitos basándose en fuentes nada confiables en sitios prácticamente inexistentes, recién creados y sin ninguna reseña internacional. Una estrategia muy mal hecha de parte de los mismos de siempre. Como quien dice, ay voy a buscar otra forma de desequilibrar al gobierno, pero señores esto no le funciona. Por más cosas que inventen, por más chambres, mentiras, difamaciones, no les funciona. Al parecer se han quedado solo para intentar decir más mentiras, pero señores, Factum, el faro, el diario de hoy, la prensa gráfica, ya no tienen ninguna credibilidad. Antes de despedirme, te invito a que te des una vuelta por nuestra tienda en línea Artesanias Mi Pulgarcito, ahí en Facebook. Te dejo el link en la descripción. Tenemos artesanía moderna y de alta calidad de mi querido El Salvador. También si quieres estar informado minuto a minuto de todo lo que pasa en El Salvador, tanto entrevistas, reportajes, lo que sea, síguenos en nuestro nuevo canal, Noticias de Volada. Y por último, quiero mandar un saludo a todas esas personas que me apoyan en mi canal, ya sea con suscripción, compartiendo mi video o dándole like. Empezando en YouTube con Víctor Mejía, José Andrés y mi amigo Francisco Alaví. También en Facebook, Israel Fuentes, Romeo Arriaza, Melvin Antonio, Rambo Batrés, Ernesto Vividor y Sandra Durán. Y a las molleras sumidas que ustedes saben que me gustan, mandarle saludos. Empezando con Tony Alas, René Menjivar y Jorge Baires. Si quieres que te mande un saludo, no olvides decirme en los comentarios. También búsquenme en mis redes sociales como Políticas Sin Filtro en Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok. Soy Ariel Guerra, nos vemos hasta la próxima. Estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios, muy traviesos de sus manos. Jamás no haber, robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.